Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, en este vídeo, como habréis visto ya en el título, os voy a enseñar a hacer cuatro peinados para primavera, verano, otoño, invierno, para cuando te dé la gana. Y lo que tienen en común es que los cuatro tienen trenzas. Así que, si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Para este primer peinado, cogemos una sección pequeña de la parte de delante del cabello y hacemos una trenza finita hasta que se nos acabe. Lo mismo con el otro lado y lo atamos atrás con canchillos o pinzas. En este segundo peinado, cogemos una gran sección de cabello de la parte de delante y hacemos una trenza grandecita hasta que se nos acabe el cabello. El mismo proceso lo repetimos con el otro lado. Agüecamos un poco para que quede más grande la trenza. Y ahora, cuando ya tengamos las dos trenzas, las cruzamos por atrás, formando una especie de corona. Atoramos las trenzas con ganchillos y, para que no se nos mueva, y vamos sujetando poco a poco los dos extremos, subiéndolo para arriba. Para que este peinado quede un poquito más elegante y bonito, puedes hacerte algunos tirabuzones con unas pinzas o unas tenacillas. ¡Gracias! 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 Para este tercer peinado, nos vamos a hacer la raya hacia un lado, hacia el lado que vosotros preferáis. Una vez habiendo marcado bien lo que es la raya del pelo, pues cogemos un mechón de la parte correspondiente al flequillo y hacemos una trenza, tirándola un poco hacia atrás hasta que se nos acabe el mechón. Una vez terminada la trenza, amárrala con una gomilla pequeñita y abueca la trenza para que quede un poco más despeinada. Ahora, tira la trenza hacia atrás y sujétala con ganchillos ocultándolo detrás del pelo. Para que quede un poquito más diferente y bonito, puedes ponerte una flor detrás. Para este cuarto y último peinado, vamos a hacernos una trenza lateral y la dejamos ahí mientras que nos hacemos una cola alta. Una vez terminada la cola, cogemos la trenza y la enrollamos alrededor de la cola para tapar la gomilla. Atoramos con ganchillo y ponemos una flor como para decorar un poco más. Espero que te haya encantado el vídeo. Si es así, dale a me gusta y si quieres suscribirte a mi canal, solo tienes que pinchar este botoncito donde pones suscribirse y así no te pierdes ningún vídeo más. Déjame en los comentarios alguna petición o cuál de los cuatro peinados te ha gustado más. El uno, el dos, el tres o el cuatro. Y compártelo con todos tus amigos para que los vean más gente. Recuerda que tengo Twenti y Twitter donde me puedes seguir. Te dejo en la caja de información los enlaces y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.